En operativos de registro y control, la Policía Nacional adelantó allanamientos en diferentes sectores de Barranca Bermeja la mañana de este jueves. Según los uniformados, la actuación permitió desarticular la banda criminal denominada Los Flyers. La policía asegura que con este golpe de 10 personas han sido capturadas dos armas de fuego incautadas y se busca contrarrestar los delitos de homicidio, hurto y tráfico de estupefacientes. Entre los capturados estarían los responsables del homicidio del joven Daron, ocurrido el pasado 22 de agosto de este año en Barranca Bermeja.